Y que onda camaradas, bienvenidos a esta sección de YOLO Chismes en la cual yo les hablaré de noticias, impresiones, recomendaciones y algún corto chisme de forma rápida acerca de lo más reciente y no tan reciente que me he topado, empezamos. Y empezamos con la noticia más obvia, el día 10 de este mes es el juego Game Awards y tenemos los juegos ganadores de todas las categorías, entre algunas de las más destacadas tenemos a videojuego Hades, ganador en categorías como el mejor juego indie, mejor narrativa y mejor dirección, a Final Fantasy VII Remake como mejor RPG y mejor banda sonora y a The Last of Us como ganador de mejor juego de aventura acción, mejor narrativa, mejor dirección y el gran puesto de mejor juego del año. La lista completa de los ganadores se encuentra en la descripción. Otra noticia que agradará a los fans de uno de los plataformas más exigentes de la época, Super Meat Boy Forever, saldrá el 23 de este mes de diciembre y tendrá una exclusividad temporal en la Epic Game Store. Si reservas el juego, antes de su lanzamiento podrás alcanzar un descuento del 10% de su precio base. Y aquí una opinión personal del juego de Hades, del cual traje un gameplay al canal y espero no ser el último. Es un juego de acción con vista isométrica en el cual encaramos a Zagreo, hijo del dios griego Hades, en su intento de escapar del inframundo. Pero el recorrido será muy largo debido a que el juego basa su jugabilidad en repetir los intentos de escape en un mundo cambiante. Mientras recorremos los retorcidos pasillos de este plano existencial, podremos elegir bonificaciones temporales para que nuestro personaje pueda enfrentarse a jefes cada tantas habitaciones. Al morir regresaremos al punto de inicio, pero con recursos que nos permitirán obtener mejoras permanentes y así repetir el ciclo con una ventaja mayor. La jugabilidad es muy simple, lo que aunado a los bonus, permite combinaciones alocadas de estrategias en cada nuevo intento. La historia se va revelando con cada nuevo intento y sin duda es un juego que justifica sus nominaciones en los Game Awards. Otra propuesta interesante va para el juego Never End en etapa Early Access y con una mecánica de batalla Southlight. Nos ofrece el reto superar un laberinto supuestamente interminable en el cual debemos ir mejorando a nuestro personaje con una gran variedad de bonus en categorías de vida, fuerza, destreza, suerte y defensa. Dichos bonus son por lo más variados y permite una amalgama de combinaciones. La interacción con el mundo es parecida al juego de Hades ya que se basa en la repetición de más morras aleatorias, en las cuales debemos cumplir varios retos para desbloquear personajes, mejoras, armas y poder para el objeto totem, una mecánica de mejora permanente que puede personalizarse para los estilos de batalla de cada personaje. El juego al estar en una etapa de desarrollo no es de acento de bugs y tiene un gran desbalance entre los personajes, pero es bastante adictivo y disfrutable en lograr equipaciones destructivas. Y ya mencioné que el juego está lleno de waifus. Una última recomendación para los que gusten de jugar The Elder Scrolls Online en idioma español y es que hay un proyecto independiente en el cual van agregando traducciones a los más de 300.000 textos encontrados en el juego, aunque aún incompleto el progreso obtenido supera los 2 tercios. El enlace de este mod se encuentra en la descripción. Y nada más camaradas, espero que les esté siendo de interés el tipo de contenido y me despido de si no les hagan un excelente fin de semana, así como invítanles a comentar o criticar este video. Me despido de ustedes, que estén bien, hasta la próxima, bye!